Hoy voy a Hoy voy a dedicar esta edición de Píldoras Historiográficas al historiador francés Pierre Vilar y como siempre empezaré con la selección de algunos fragmentos de una de sus obras, en este caso la introducción al vocabulario del análisis histórico de 1980 publicado aquí por la editorial Crítica. La historia es el único instrumento que puede abrir las puertas a un conocimiento del mundo de una manera, si no científica, por lo menos razonada. No hay cosa que más me mortifique que adivinar en un auditorio joven la expectativa siguiente. He aquí al profesor de Historia. Nos va a enseñar que Francisco I ganó la batalla de Mariñano en 1515 y perdió la de Pavía en 1525. Hace mucho tiempo que me sublevé públicamente, por vez primera, contra esta imagen, con motivo del reparto de un reparto de premios, ceremonia banal, en la que tradicionalmente el profesor designado para ello hace el elogio académico de su disciplina. Pero estábamos en 1937, en plena guerra de España, en plena ascensión del nazismo, en una situación de angustia ante el drama que se aproximaba. No pude evitar preguntar a los jóvenes alumnos y por encima de ellos a sus padres, si cuando leían o pronunciaban cotidianamente las palabras guerra, revolución, estado, nación y todas las terminadas en arquía, gracia o ismo, estaban seguros de captar adecuadamente su sentido y si sabían que sólo mediante la historia lograrían esclarecerlo. Comprender el pasado es dedicarse a definir los factores sociales, descubrir sus interacciones, sus relaciones de fuerza y a descubrir tras los textos los impulsos conscientes o inconscientes que dictan los actos. Conocer el presente equivale mediante la aplicación de los mismos métodos de observación, de análisis y de crítica que exige la historia a someter a reflexión la información deformante que nos llega a través de los más media. Comprender es imposible sin conocer, la historia debe enseñarnos en primer lugar a leer un periódico. Hoy querría destacar la manera en que el trabajo de investigación y de interpretación de Pierre Vilar nos ha ayudado a repensar globalmente la imagen de nuestro pasado que es tanto como decir repensarnos globalmente como pueblo. Dijo Josep Fontana en el homenaje que el Ayuntamiento de Barcelona dedicó a Pierre Vilar en 2004 cuando se cumplía un año del fallecimiento, un año de su fallecimiento. Y que significó el reconocimiento a un historiador cuya obra constituye un referente imprescindible de la historiografía contemporánea, caracterizada por su gran rigor intelectual y su compromiso político antifascista. Además de mostrar su enorme interés por la historia de Cataluña y por extensión la de España. Como lo demuestran su magnífica Historia de España, pequeña, densa y prohibida obra publicada en 1947 en plena posguerra y represión franquista. Cuando tuvo que abandonar su cátedra en el Instituto Francés de Barcelona tras una labor investigadora de varios años. Su Hidalgos Amotinados y Guerrilleros de 1982, un conjunto de artículos que ofrece un análisis de la época de Felipe II, estudia las estructuras sociales del siglo XVIII, y, por supuesto, aborda algunos de los problemas de la guerra de la independencia, como la relación entre ocupantes y ocupados y los conceptos de patria y nación durante la contienda. Y, finalmente, se ocupa del problema nacional de España y de las estructuras nacionales. Y, por supuesto, su monumental Cataluña en la época moderna, en la España moderna, en 1962, en la que analizó las relaciones económicas entre Cataluña y Castilla desde el siglo XIV hasta la guerra de sucesión, proporcionando una visión novedosa sobre las bases del crecimiento económico catalán en el siglo XIX y la formación de su conciencia nacional. Vuelvo a citar a Fontana. En mi época de estudiante, la historia de Cataluña era todavía la de los gloriosos tiempos medievales. Vicens Vives empezaba a tener conciencia de la necesidad de estudiar la era contemporánea. En la visión tradicional había un pasado esplendoroso y luego una larga decadencia. Hoy estamos construyendo una nueva visión que rehuye la idea de dos historias de Cataluña separadas por el corte de 1714, para proponer una interpretación que sostiene que entre la Cataluña de antes y la de después de 1714 no hay ruptura, sino una evolución natural. Pero Vilar llegó por primera vez a la ciudad de Barcelona en 1927 y fue allí donde vivió la proclamación de la Segunda República en abril del 31, mientras colaboraba con la revista Anales y preparaba una edición de los artículos escritos por Marx sobre España, que nunca llegó a aparecer debido a la destrucción de todo su material de trabajo durante el asalto de la policía a la imprenta donde se encontraba. Para mostrar la influencia de su metodología marxista en su investigación histórica voy a tomar como ejemplo sus críticas a quienes consideraban que la génesis del capitalismo había que buscarla en la inflación de beneficios y el alza de precios provocada por la llegada a Europa de los metales preciosos tras la conquista de América por la corona de Castilla. En su libro Problemas sobre la formación del capitalismo, Pierre Vilar consideraba que la aparición del capitalismo era un proceso demasiado complejo como para reducirlo exclusivamente a la influencia de la plata y el oro americanos. La acumulación primitiva de capital, las transformaciones del régimen feudal y la distribución de las rentas agrarias eran fenómenos sobre los que había que trabajar intensamente para, a partir de los numerosos datos estadísticos de los que ya se disponía, construir una teoría del desarrollo económico capitalista. Marx todavía nos proporciona la mejor guía, como demostró en su obra de 1969 Oro y moneda en la historia de 1450 a 1920, en la que recorre las etapas de la historia monetaria en la Antigüedad y en la Edad Media, la revolución de los precios en el siglo XVI provocada por los metales americanos, estudiaba los casos concretos de Francia e Inglaterra en diferentes coyunturas monetarias y planteaba la relación entre precios y producción de oro. Con la aparición de la corriente historiográfica denominada genéricamente Nueva Historia influida por Michel Foucault y la relectura estructuralista de Marx que proponía Althusser, opuestas a los planteamientos de la historia económica y social de la Escuela de los Anales, Pierre Vilar publicó en 1973 Historia marxista, historia en construcción, un ensayo de diálogo con Althusser, donde polemizaba con el filósofo francés a la vez que mostraba los errores que para él presentaban las teorías de Foucault, de quien criticaba su uso sesgado de las fuentes, la documentación una documentación insuficiente y el olvido de la realidad social. No debemos olvidar que por encima de todo, Vilar fue discípulo de Lucien Fèbre y recogió la mejor tradición de los Anales de Historia Económica y Social, la revista fundada en 1929 por el propio Fèbre junto a Mark Bloch, desarrollando su concepto de historia total, entendida como una investigación científica que desde una metodología marxista fuera capaz de enlazar los diversos niveles de la actividad social, metodología que defendió tanto en esta obra como en Iniciación al vocabulario del análisis histórico, donde profundizó sobre los conceptos teóricos más importantes de su método histórico como los de modo de producción, transición, estratificación y jerarquía social, la lucha de clases, etc. Es interesante aquí revisar su análisis sobre el capitalismo. Para Peor Vilar, el mérito de Marx consistió en descubrir, aceptando como punto de partida la hipótesis de la concurrencia perfecta y las aportaciones científicas del primer pensamiento clásico, 1. Que el equilibrio teórico y el dinamismo forzoso de una economía de concurrencia se realizaban en el tiempo sólo a través de las oscilaciones destructivas llamadas crisis, que eran tan naturales en el capitalismo como los equilibrios instantáneos. 2. Que incluso aceptando el inconveniente pasajero de la crisis, la aparente armonía económica encubría una creciente contradicción social, una división de la sociedad en dos clases antagónicas con intereses opuestos. 3. Que en tales condiciones, la igualdad jurídica y la libertad de iniciativa de los agentes económicos individuales eran de hecho, para la inmensa mayoría de estos, una quimera. Y 4. Que, en último término, debido al juego mismo de estas crisis y contradicciones, la concurrencia perfecta, hipótesis previa, conducía a su propia destrucción, a través de concentraciones de medios que podían llevar hasta el monopolio. 4. Peor Miller también incidió sobre el error de equiparar capitalismo y democracia política, puesto que la democracia liberal no era ni la condición necesaria ni la consecuencia natural de tal sistema. 5. Por el contrario, escribió, la burguesía organiza su dominio político bajo formas diversas según se enfrenté con obstáculos procedentes del pasado, con condiciones favorables a su pacífica expansión, con amenazas revolucionarias para el futuro, o con rivalidades internacionales que superar. 5. Para él, la historia no era únicamente la de los hombres poderosos, ni la de las batallas decisivas, era también la historia de las masas, de las clases, de la lucha de clases. 6. La economía es un elemento fundamental, pero no el único. 7. Al final, la investigación histórica consistiría en el estudio de los mecanismos que vinculan la dinámica de las estructuras, es decir, las modificaciones espontáneas de los hechos sociales de masas, a la sucesión de acontecimientos en los que intervienen los individuos y el azar, pero con una eficacia que depende siempre, a más o menos a largo plazo, de la adecuación entre estos impactos discontinuos y las tendencias de los hechos de masas. 7. Pierre Vilar fue un maestro de historiadores. A lo largo de décadas, sus libros constituyeron un instrumento fundamental para la información, para la formación de estudiantes y profesores. 8. Como Manuel Tuñón de Lara o Eric Hossbaum, abrió nuevos caminos, nos introdujo por senderos inexplorados, propuso hipótesis innovadoras, nos enseñó historia, pero de una manera diferente y sugestiva, no con los datos fríos de la economía ni con la plumbia sucesión de acontecimientos, sino mostrándonos un pasado rico en matices, con tensiones y luchas sociales, haciéndonos comprender la complejidad del objeto sobre el que se centra la ciencia histórica. 9. Pienso que siempre le tendremos que agradecer su historia a España. 10. En los años de la dictadura franquista fue uno de esos libros prohibidos, convertidos casi en un objeto de culto, un aliciente intelectual que ayudaba a soportar la mediocridad de un régimen miserable. 10. En estos comienzos del siglo XXI, cuando los planteamientos más reaccionarios se imponen en las ciencias sociales, y la mayoría de los intelectuales se muestran dóciles con el poder, la obra de Pierre Vilar adquiere una dimensión, no digamos nueva, pero sí revalorizada. La de ser un instrumento eficaz para combatir esa historia oficial, llena de tergiversaciones y mentiras, que amenaza con borrar la historia real de la humanidad.